Qué gusto nuevamente estar con ustedes. A través de este medio le informamos que el ingreso para los estudiantes a la institución educativa Sucre va a ser el día lunes 24 de enero con el siguiente horario. Los estudiantes de primaria y bachillerato de la mañana entrarían a las 8 de la mañana. Los estudiantes de preescolar se invitan a los padres de familia a las 10 de la mañana, a los padres de familia de la jornada de la mañana, para darles la información inicial. En la jornada de la tarde, el ingreso de bachillerato y primaria de la jornada de la tarde es a las 2 de la tarde. Y el ingreso de los padres de familia de preescolar para la reunión inicial es a las 4 de la tarde en el poliseo de la institución. En el momento, aspiramos a que todo lo que es ingreso, desarrollarlo de la mejor forma posible. No va a haber ingreso para padres de familia porque debemos respetar el aislamiento, debemos respetar el distanciamiento social y los elementos de bioseguridad. En la jornada donde hay ingreso de padres de familia, ellos deben venir con su carnet de vacunación completa. También les informamos que estamos haciendo el proceso de ingreso de matrículas de los estudiantes. Aspiramos a completar los cupos que tenemos disponibles para poder reiniciar de una forma adecuada. ¡Gracias!